Mucho de sueño y fantasía con ternura y emoción Tres minutitos de alegría es lo que dura una canción Mucho de sueño y fantasía con ternura y emoción Y así vamos cantándole a las cosas Las cosas más pequeñas de la vida Los chistes, el perrito y la flor Y lo más grande que es cantarle a Dios Felicidad Empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar Felicidad Empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! Porque es un buen compañero y nadie lo puede negar Yo soy Ociano, el marciano Yo te voy a contar cómo es el cielo, cómo es la luna y el sol Yo te voy a hablar sobre los cometas, cómo son sus viajes y su luz Yo soy Luciano, el amigo de los humanos 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 dimensión yo te voy a hablar sobre tu planeta como es su vida con el sol yo soy Luciano el marciano estamos muy cansados y padece una carga pesada que no hay vida privada la fama cada día pesa más queremos divertirnos queremos disfrutar de la vida vivir una aventura en la que podamos soñar ven, ven a volar vamos a volar cuando vueles cualquier cosa puede ocurrir a tu alrededor a volar vamos a volar la aventura ha comenzado no se sabe que va a pasar paso todo el día escuchando la radio junto a esa emisora que me da rock and roll no quiero mantequillas ni canciones de amor quiero rock me pongo pilas nuevas a mi sound de pop necesito a veces el efecto visión a ver si hay alguien que me mueva el sillón quiero rock rock que chiquela quiero rock rock que chiquela quiero rock que eche fuego a mi habitación paso día y noche corriendo por ti en mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz y hago mil piruetas por llamar tu atención y derruindo los vecinos y tus padres ya no pueden vivir sube ya mi moto nunca has conocido una corta melón sube ya mi moto ella guardará el secreto de dos de dos de dos vamos que ya viene un mago de verdad y a todos los chicos les divertirá con una varita te sorprenderá pues de su galera todo, todo sacará para el chis y el mago nada por aquí para el chis y el mago nada por allá todos los chicos se sorprenderán todo de la mano con pachis y el mago se divertirán todo de la mano con pachis y el mago se divertirán todo es un compás la gente y lo demás se mueven sin pensarlo ¿quién puede ocultarlo? música que va y por allá puedes escucharla y va en el lugar ritmo al caminar ritmo al hablar tiene tanta magia algo que contagia que en el aire está por el suelo va música es el mundo la música es invencible sabe dar color con gran esplendor sabe dar amor no hay por qué dudarlo sí que es increíble la música es invencible tan gran emoción y una sensación que te alegra el corazón pajaritos a bailar cuando acaban de nacer sus colitas de mover para pajaritos ser y te bailas de bailar y a todo el mundo a arreglar el piquito has de mover y las plumas a acudir las colitas de mover la rodilla doblarás tus pasitos tú darás y volarás de miradas piernas bailan sin parar vamos a volar tú y yo cruzando el cielo azul y el ancho mar un lugar a lleno junto al mar ay, ay, yo si tú quieres ir te llevaré ay, ay, yo hay un manantial que dé cristal ay, ay, yo tú conmigo ver te llevaré ay, ay, yo oye, oye una fiesta sin igual para todos es sensacional hoy la fiesta es oye, oye una fiesta sin igual tienes que cantar ya lo ves hoy la fiesta es hoy la fiesta es podras pasarlo muy bien tengo lo que aprender tesoros descubrir en la armada lograrás tu sueño realizar en tierra o en el mar tu ciencia podrás estudiar aviones pilotear mejor tendrás que caer en poco podrás ser hombre y equipo de poco algo del tener fe en la armada los siete mares surcarás en la armada un gran futuro lograrás en la armada nuevos amigos obtendrás en la armada en la armada en la armada los siete mares surcarás en la armada un gran futuro lograrás en la armada nuevos amigos obtendrás en la armada en la armada hola soy picha roca y yo soy la picha azul hola yo soy helado ahora dime que eres tú yo soy la picha verde la amarilla queda atrás todos, todos bailamos a tu ritmo y compás par chis, 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 chis ese juego de colores que cantamos para ti par chis, 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 chis par chis, chis, chis ese juego que se canta para mí y para ti chis, 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 chis